Yo no, 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 no... He ganado yo, padre. ¿Cómo es? ¿Cómo ha dicho, gracias? ¡No fumé! A ver, man, no me voy a fumar que... ¡Yao! ¿Es alguien del tiempo? ¡Ello, eyllo, 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 yo! ¡Yao, yao, 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 yao! Yo soy Cubillo y vengo de Jaén, pa' mostrarte mi nivel Tú no tienes nada pana, yo sí que sé lo que hacer En plan, me vas a ganar, no vas a convencer Tú el hermano, hermano, tengo el palo de Moisés No me cuentes tu vida porque yo te dejo acero Soy el mejor estructura, la construyo de acero Vaya mierda de bigote tiene ese rapero El colmo sería que venga yo para tomarte el pelo Sí, es verdad, ha venido a tomarme el pelo Pero como no lo tengo, vas a probar mi ciruelo Por ejemplo, loco, me fumo ese canelo Que yo te voy a matar, en serio, que subo para el cielo Tú crees que sube el para el cielo, no lo ve Yo soy el mejor con el nivel, ¿y qué te crees? No ves que gano y este MC Cree que gana, solo baja de crecer No es ciruelo, puto, este es el fruto del Edén Es el fruto del Edén, con nivel de verdad Pues mejor pruébalo, a ver si aprendes a vocalizar Tú normal, en serio me querías ganar Con esa cabeza, para hasta el tren del GTA ¿Qué es lo que pasa? Te digo tranqui Parecen tus temas que no suenan en mi trasliz Eres desgraciado, yo no vocalizo En verdad te di un derechazo y hablas como el Langhi ¡Tiempo! ¡Vamos, que nos vamos a escribir! ¡Vamos! ¡Una, dos, tres, dos, uno! ¡Tudillo se la lleva! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.